Una elección de los dioses, estado inútil como los propios dioses. Incluso ahora, mientras se acerca, tu último aliento sigues desafiándome. Si todo el Olimpo quiera negarme mi venganza, entonces todo el Olimpo morirá. He vivido a la sombra de los dioses durante demasiado tiempo. ¡El tiempo de los dioses ha llegado a su fin! Recuerda, Kratos. Tienes el poder de controlar el propio tiempo. ¡Zerus! ¡Tu hijo ha vuelto! ¡Y traigo la destrucción del Olimpo! ¡Suscríbete al Olimpo! ¡Suscríbete al Olimpo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!